... ¿Qué tal? Muy buenos días señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos una jornada más a Ángulo Abierto, este programa de actualidad que les acompaña desde este momento, como siempre en directo, son las 9 y media de la mañana para tratar diferentes asuntos de actualidad de la jornada. Vamos a estar con ustedes a lo largo de una hora y media aproximadamente hasta las 11 de la mañana, momento en el que le daremos paso al mirador de Onda Cádiz Televisión. Por lo pronto nosotros arrancamos nuestro espacio y abrimos el programa hablándoles del asunto que prima en estos momentos en la actualidad, como es la crisis sanitaria, el coronavirus parece que está sin control en nuestra provincia, en la provincia de Cádiz con 9 personas fallecidas más y 483 casos que vienen a sumarse a los que ya existen. Los casos activos superan los 10.000 tras detectarse hasta 5.759 en las últimas dos semanas. Son los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Salud. Vamos a analizar estos datos junto a otros temas, por supuesto, relativos a esta emergencia sanitaria con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Ernesto Cervilla. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Ernesto. Encantada de hablar contigo de nuevo. Bienvenido a Ángulo Abierto. Esta es tu casa. Muchas gracias, igualmente. Bueno, Ernesto, para empezar, me gustaría que hicieras balance y valoración de estos datos que acabo de comentar y que no son nada halagüeños para la provincia de Cádiz. Pues para nada. Entonces, la verdad es que hay una preocupación manifiesta en el entorno sanitario, porque, lamentablemente, esa dichosa curva de incremento de casos positivos sigue con una pendiente positiva y esto no se llega a aplanar. Así como estamos viendo que en otras provincias, incluso en Andalucía, están mucho más estabilizadas, tenemos aquí en la provincia de Cádiz, y en concreto en algunas zonas todavía mucho más pronunciado, como en la zona de Jerez, esta cantidad de positivos y, sobre todo, de fallecimientos. Pues lo estamos viviendo con mucha preocupación porque, además, nos damos cuenta que cada vez tenemos más familiares, amigos, más conocidos, cercanos, que están dando positivos. No sé qué es lo que está fallando. Parece que quizás la concienciación social, que en estos casos debe ser un poquito más responsable, es lo que en estos momentos parece que nos falta un poco a toda la población. ¿Qué ha podido pasar, Ernesto? ¿Nos hemos relajado? ¿Las medidas que se han puesto en marcha desde las diferentes administraciones no han funcionado? ¿Qué crees que ha ocurrido para que esta curva siga para arriba? Bueno, yo entiendo que las medidas, bueno, así como estamos viendo que en otras provincias de Andalucía, que las medidas son todas iguales, exceptuando Granada, ¿no?, pues parece que esto se ha estabilizado. Aquí en la provincia de Cádiz, pues no, ¿no? Con lo cual, quizás no sea culpa de las medidas, sino, desgraciadamente, culpa de nosotros mismos, ¿no?, de la población, ¿no?, de que hay tres temas que son, bueno, tres cosas que tenemos que cumplir, que es el uso de las mascarillas, el distanciamiento y el lavado de manos, que son fundamentales para controlar todo lo que es la pandemia, pues que no lo estamos haciendo bien, ¿no? Y todos somos testigos, ¿no?, de que, bueno, hay quizás una parte de la población, no hay que culpabilizar a ningún sector de edad de la población, pero sí es cierto que la gente joven yo la veo muy, muy relajada, ¿no? Yo, no sé, estás en un paseo un viernes por la tarde-noche y te vas dando cuenta que pandillas y pandillas de adolescentes no usan la mascarilla, ¿no? Y, desgraciadamente, pues quizás sea uno de los vectores que luego van metiendo, bueno, los positivos en casa, con sus padres, con sus abuelos, ¿no?, y quizás esto sea uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo. Quizá, pues, nos hemos relajado, no sabemos a quién se le puede echar la culpa, qué segmento de edad, pero lo cierto es que lo que comentas, Ernesto, es cierto. Pero también te quiero preguntar por las medidas de la Junta de Andalucía que se implementaban hace unos cuantos días y todo apunta a que este domingo tendremos nuevas noticias al respecto. Pues sí, y supongo que de manera un poco localizada, ¿no?, pues tomar medidas mucho más restrictivas en aquellas zonas donde se han disparado los positivos, ¿no? Y yo no quiero ser halagüeño, ¿no?, pero me da la que la zona, toda la zona del Distrito Sanitario de Jerez, ¿no?, Costa Noroeste y todo esto pueda tener unas condiciones de restricción muchísimo más altas que el resto, a lo mejor, de la provincia, puesto que se nos han disparado los positivos. Están por encima de los 750 sobre 10.000 habitantes y esto te hay que cortarlo de alguna manera, ¿no?, y sobre todo de cara a la temporada de vacaciones, de fiestas, de navidades que se avecina. O esto lo tenemos controlado o la verdad es que puede ser, bueno, pues el principio de lo que están llamando ya la tercera ola, ¿no?, de la pandemia, ¿no? O sea, que yo creo que es necesario que se tomen medidas restrictivas. Pues estaremos muy pendientes a este domingo todos los andaluces y, por supuesto, todos los españoles. Ernesto, el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente el decreto ley que rebaja el IVA de las mascarillas quirúrgicas del 21% al 4%, el tipo súper reducido, o podemos decir, de los más bajos de Europa. ¿Cómo valora desde el Colegio de Farmacéuticos esta reducción del precio? Pues, mira, esta medida ya la veníamos pidiendo desde abril, ¿no?, o sea, la rebaja del IVA, porque estábamos con un IVA del 21%, que es un IVA para los productos de lujo, ¿no? En estas circunstancias las mascarillas son de extrema necesidad, con lo cual vemos una medida muy, muy acertada, la rebaja al IVA reducido del 4%, que incluso podrían haberle quitado el IVA, como ha pasado en otros países, pero, bueno, lo damos por bueno el 4%, porque si esto repercute en una baja del precio de las mascarillas, se lo veo muy positivo, la verdad. El gravamen del que hablamos está, ahora vigente, Ernesto, hasta finales del 2021, un periodo que para el Gobierno dicen que espera que sea suficiente. ¿A usted qué le parece? Bueno, pues eso tendremos que ir viéndolo conforme pase el tiempo y, sobre todo, bueno, las perspectivas que haya de las vacunas, ¿no?, hasta que no haya una inmunidad mayoritaria dentro de la población, pues, evidentemente, el uso de las mascarillas y todas las medidas de protección van a ser totalmente necesarias, ¿no? Estamos un poco pendientes de los desarrollos de las vacunas, de cuando se pongan, que pues ya se comercialicen, y sobre todo, no solamente eso, sino que se vacune, porque una cosa es tener la vacuna y otra cosa es vacunar a 40 millones de personas, ¿no?, que es también bastante complicado. Pues de la vacuna quiero que hablemos ahora, Ernesto, porque todo apunta a que, al menos por ahora, parece que van a estar listas estas vacunas en la segunda o en la tercera semana de enero del próximo año, se va a empezar a vacunar a los grupos de riesgo. Ayer hablábamos con un investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde ese sector se pide prudencia, porque todavía hay dudas relativas sobre la eficacia de la vacuna, una especie de victoria parcial, podríamos decir. ¿Usted qué opina? Bueno, pues en principio que tenemos que confiar en lo que son las administraciones, sobre todo la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea, que son las que validan la efectividad y la seguridad de las vacunas, ¿no? En el momento de que se comercialice, pues bueno, pues se tendrá la seguridad. Sí es cierto que todos los que son las fases de desarrollo de la vacuna van más aceleradas, pero bueno, es normal, ¿no?, en la situación en que estamos, y también tampoco se puede comparar con un medicamento que sus fases de desarrollo son más lentas, ¿no? Todas las fases clínicas, la preclínica y la clínica, se ha dado más prisa, pero también es cierto que hay muchos más recursos, ¿no? Y todo lo que son trámites administrativos por parte de las agencias que autorizan la comercialización de las vacunas, pues se han aligerado mucho. Yo entiendo que cuando salga la vacuna va a ser totalmente segura y eficaz, ¿no? Y, bueno, lo único que yo soy un poquito menos confío en esas fechas, ¿no? Yo creo que la comercialización de la vacuna se va a alargar todavía un poco más de tiempo, ¿no? A ver si hay suerte y puede estar y a ver si está con suerte antes del verano, ¿no? Y luego ya otra historia es la administración de la vacuna, ¿no? Que, hombre, ahora mismo si tenemos una vacunación de la gripe y están los centros de atención primaria colapsados con la vacunación de la gripe y solamente se está vacunando a las personas de riesgo de más de 65 años, si hay que vacunar a toda la población a ver cómo se hace. Creo que quizás ese sea el mayor problema que se nos puede presentar. Y una vez que esté disponible, sea cuando sea, ya sea a principios del año que viene o un poquito más avanzado, Ernesto, ¿tú crees que debería ser obligatorio vacunarse? Porque, según el CIS, el 43% de los españoles no tienen la intención de ponerse la vacuna. Bueno, yo creo que ahora mismo lo que ocurre es que con todas las noticias que están surgiendo en los medios de comunicación, que si la vacuna tiene un desarrollo demasiado prematuro, por así decirlo, parece que la gente esto lo achaca a que tiene una falta de seguridad. Vamos, tanto los organismos que hemos comentado, que son los que autorizan la comercialización, como los propios laboratorios, cuando sacan un medicamento o una vacuna en este sentido, tienen completa seguridad, ¿no? Que es lo que parece que le da miedo a la población. Pero, vamos, que en el momento que está comercializada, seguridad absoluta, sobre todo garantía, seguridad y efectividad, ¿no? Yo creo que eso irá cambiando conforme con ese, bueno, ese pensamiento, esa idea que tiene la gente o esas encuestas que se hacen, irá cambiando conforme la gente se vaya vacunando. Es que es necesaria la vacunación de todos, ¿no? Porque ya no solamente es para el que se vacuna, ¿no? Tú estás haciendo, si tú te vacunas, estás dando o estás haciendo un bien social al resto de la población. Si no te vacunas, sigues siendo una persona de riesgo que puede ir transmitiendo esa enfermedad, en este caso, pues el virus de COVID-19. Con lo cual, hombre, yo creo que no se puede obligar a nadie, pero sí se puede hacer una campaña de concienciación de que sí es necesario que todo el mundo se vacunte. Lo cierto, Ernesto, es que el debate está abierto entre los que están a favor de la vacuna, entre los negacionistas, pero yo te quiero plantear el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si la mayor parte de la población española decidiera no ponerse la vacuna? No lo sé, porque eso ya, a lo mejor, ya tendría que actuar lo que es el poder legislativo, ¿no? Pues no sé, a lo mejor habría que sacar alguna ley que obligara a todo el mundo a vacunarse, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero yo entiendo que igual que nos estamos vacunando cuando somos niños de toda la vacunación infantil y por eso ya no existe el sarampión, ya no existe la disteria, ya no existe una serie de enfermedades que ya se han desaparecido prácticamente, pues entiendo que también debería hacerse con esta vacuna, ¿no? Esta vacuna y otras que pueden surgir en años próximos, también referentes a otras pandemias. No vamos a estar libres en tiempos futuros de que vuelva a ocurrir unas mutaciones de un determinado virus y volvamos a estar en esta misma situación, ¿no? Por lo cual, yo creo que la vacunación es necesaria para toda la población, por lo tanto, para conseguir unos datos de salud favorables para todos, ¿no? Y yo entiendo, hombre, entiendo que por responsabilidad y, sobre todo, si hay una buena información y no una desinformación, y nos dejamos de meternos en los programas estos que empiezan a hablar, pues, con mucha alegría y mucha libertad, porque sí es cierto que si hay una cosa segura ahora mismo y que da garantía y calidad, son el desarrollo de los medicamentos y de las vacunas, ¿no? Aquí no hay duda ninguna, ¿no? Con lo cual, lo que hay que ser es consciente, ya no en los medios, en aquellos sectores profesionales, incluso en los c******, ¿no? De enseñar y hablar de la seguridad que tiene todo el desarrollo de los medicamentos. Pues que quede claro, porque nos está viendo mucha gente y tienen que tener toda la información, Ernesto, para luego saber qué es lo que tienen que hacer, cuál es su responsabilidad, sus derechos y también sus responsabilidades, ¿no? Como ciudadanos. Ernesto, quiero preguntarte, como no puede ser de otra manera, por los test de antígenos que se podrían empezar a hacer en farmacias. ¿Ofrecen realmente garantías? Sí, vamos a ver. Bueno, ayer en el Consejo Interterritorial, el ministerio lo que sí aprobó es la posibilidad de que se hicieran test de antígenos en las farmacias. Igual que se están haciendo en otros países de Europa, como puede ser los cercanos, como son Portugal y Francia, Inglaterra, en Austria, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que esto tiene que acotarse, ¿no? O sea, no es que mañana se vayan a poner a hacer los test en las farmacias de manera locada, ¿no? O sea, eso, además, el ministerio lo ha dicho así, las comunidades autónomas que crean conveniente para la contención un poco de la pandemia tendrán que presentar un programa de cómo se van a hacer, ¿no? En las farmacias no es lo mismo hacer un cribado, es decir, un cribado para toda la población, que hacer test específico para aquellas personas que tienen sintomatología, ¿no? Yo entiendo que las personas que tienen una sintomatología y se tienen que hacer un test tienen que ir por los canales habituales que se están haciendo ahora mismo, ¿no? A través de los laboratorios de análisis clínicos y a través de lo que son hospitales y centros de salud en aquellos sitios donde los hagan. Otra cosa es un cribado como el que se ha hecho en la provincia de Orense, ¿no? Ante una masiva… La población ha dado una cantidad de positivos horrorosos, pues se ha querido hacer un cribado en qué situación está la población, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Entonces, ahí sí se puede actuar desde la farmacia por la capilaridad y la distribución que tiene, porque se puede llegar a muchísimas personas en poco tiempo. Pero sí es cierto que hay que establecer una serie de protocolos, por así decirlo, hay que establecer unas medidas de seguridad, hay que proporcionar test. Los test ahora mismo de antígenos necesitan una manipulación, que es nasofaringia, a través de un hisopo, que quizás no sea la más adecuada. Y sí es cierto que en pocas semanas, en tres o cuatro semanas, se van a poner también a la venta, por así decirlo, test de antígenos solamente de saliva, ¿no? Con lo cual sería mucho más cómodo de hacer. Pero bueno, esto que se ha probado no es que mañana nos vayamos a poner a hacer los test. Primero lo tienen que pedir las comunidades autónomas. Y luego, ¿de qué manera se van a hacer si son cribados y cómo se van a hacer? Sería voluntarios en la farmacia, porque no todas las farmacias pueden llegar a tener instalaciones en las que lo puedan hacer, ¿no? Y entonces yo creo que esto vamos a tardar un poco de ponerlo en marcha, si es que así los quiere la comunidad nuestra, o sea, la Consejería de Salud. Pero bueno, esperaremos un poco a ver cómo se va desarrollando todo esto, porque luego, además, hay que comprar test y los test los tiene que proporcionar la Consejería y hay que distribuirlos a las farmacias. En Andalucía son los 3.900 farmacias. O sea, que todas estas cosas están muy bien, pero luego hay que ponerlas en marcha, que no es tan fácil. Evidentemente. Bueno, Ernesto, hace unas semanas hablábamos de los problemas que tenían muchos ciudadanos en tanto en cuanto al acceso a los medicamentos, sobre todo lo que se trataba de enfermos crónicos. ¿Se ha avanzado algo en este sentido? Sí, 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 se ha avanzado. Estamos ahí con una serie de medidas que creemos que es que desde las farmacias le vamos a facilitar el acceso a la medicación, ¿no? Le vamos primero, además, incluso ahí hay un sector de la población, ¿no?, que por edad pues tiene dificultades a la hora de manejar, bueno, por lo que es internet, hacer una cita a través de Clic Salud, ¿no? Pues entonces le vamos a ir facilitando desde las farmacias el acceso a los centros de salud, el contacto con los médicos, y luego estamos llegando a una serie de acuerdos también para que, bueno, esa medicación no le falte nunca al paciente. En eso sí hemos encontrado, bueno, siempre encontramos, ¿no?, colaboración con la administración para que resolver todos estos problemas, sobre todo estos problemas que afectan a la población, ¿no? Aunque sea, por ejemplo, una cosa muy banal, ¿no?, pero, por ejemplo, el reparto de las mascarillas, pues nos hemos puesto de acuerdo y nosotros nos hemos ofrecido, nos hemos ofrecido igual a resolver este problema que hay en el colapso un poquito de atención primaria, sobre todo con las renovaciones de medicamentos, igual que nos ofrecemos para el tema de los test, ¿no? Siempre colaborando y yo creo que estas medidas que vamos a adoptar ahora en la farmacia para la renovación de tratamientos de crónicos, yo creo que van a solucionar, por lo menos en buena parte, esa pequeña incidencia que se produce en el mostrador cuando un paciente se ha quedado sin su medicación. Pues la verdad que vosotros hacéis una labor estupenda como servicio de cercanía proximísimo al ciudadano y ahora pues a todas esas personas que tengan problemas para poder conectar de alguna manera con Salud Responde, acceder a su medicación, pues le vais a facilitar muy mucho la vida. Ernesto Cervilla, muchísimas gracias por atendernos telefónicamente y valorar esta situación actual con nosotros, gracias de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un placer, igualmente, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Despedimos al presidente de los farmacéuticos de la provincia de Cádiz y lo que vamos a hacer ahora es salir a la calle. De hecho, mi compañero Nathanael ya está en la calle para conectar con nosotros en directo para ver cómo se está viviendo todo esto desde las farmacias. Muy buenos días, Nath, cuéntanos. Y para eso nos hemos trasladado, como dices, a la avenida del Perú. A la farmacia, a pie de calle, para saber exactamente cómo están viviendo la situación actual y la que queda por venir. Tenemos con nosotros a Marina Pérez. Estamos aquí en la farmacia, en su farmacia. Muchas gracias, Marina, por estar con nosotros. Gracias a ti, Nathanael. Bueno, estamos hablando de situación de pandemia. En primer lugar, preguntarte cómo habéis llevado todo este tiempo y cómo lo estáis llevando ahora esta fase con tantos cambios, la preocupación de las personas. ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, pues ha sido una época desde marzo, la primera ola, muy duro. A nivel de trabajo, pues hemos estado muy sobrepasados, con cola todo el rato, muy apurados también, de ver a la gente que realmente agobiado también porque necesitaban cosas que no podíamos suministrar. En la época que no teníamos mascarillas, teníamos la lista de esperar las mascarillas, luego con los guantes, los helidros alcohólicos. Entonces, bueno, lo pasan mal. Y también luego de ver a gente que tenemos muy vulnerables en las farmacias, gente mayor encerradas en su casa y un poco desatendidos por el sistema. Entonces, bueno, pues lo hemos pasado mal. Ha sido una época dura. Y ahora que estábamos empezando a mejorar, pues se avecina otra vez que viene lo mismo. Ha habido, en el caso de los centros sanitarios de atención primaria, ha habido un punto de saturación. ¿Vosotros habéis sentido también en la farmacia, en el mostrador, esa saturación? ¿Cómo estás contando? Completamente, porque ten en cuenta que hay gente con los tratamientos agotados, caducados en su tarjeta electrónica, que pedían cita para renovación y les daban cita a las dos o tres semanas. Entonces, claro, son tratamientos crónicos que no podemos permitir que esa persona pierda la continuidad con su tratamiento. Y, sin embargo, pues se pierde, porque no podemos. Entonces, bueno, durante la primera ola se habilitaron, se han hecho como varias cosas. La primera ola se habilitó un e-mail que teníamos con nuestro centro de salud. Entonces le escribíamos, pues tal persona necesita que le renueven tal medicación. Entonces, bueno, si eran tratamientos crónicos y el médico lo consideraba, se los renovaba. Incluso a nivel sistema, desde la Delegación de Salud, se hizo automáticamente y hubo muchos tratamientos que se renovaron. Pero eso ha sido un poquito nuestra prioridad, que la gente no perdiera la continuidad siempre con su tratamiento. Desde, vamos, los profesionales médicos, los profesionales sanitarios, lo han dicho, lo han insistido, del miedo que pueden tener muchas personas que por miedo incluso no vayan a las consultas, que no se estén diagnosticando algunas enfermedades, que no sean coronavirus, que no se estén llevando adelante las revisiones periódicas que corresponden. Entonces, en el caso vuestro, ¿hay muchos casos a lo mejor de, o tenéis la sensación de que también haya personas que hayan dejado de tomar tratamiento o durante un tiempo, como dices, por justamente la situación que vivimos? Sí, vemos gente que está realmente desatendida y lo que tú dices, que por miedo no van a las revisiones, gente que está faltando incluso a revisiones con los especialistas del hospital, por miedo a entrar en el hospital. En cuanto a este tema, entonces, bueno, pues se pierden y se está haciendo una medicina, pues muy cómoda salir del paso, ¿no?, de intentar no desatender a nadie, pero tampoco llegar nunca más allá. Entonces, es cierto que se dejan de diagnosticar muchas patologías, que al final los médicos están atendiendo por teléfono como buenamente pueden y, bueno, pues la medicina hace falta el tacto, la vista, el olfato y poner los cinco sentidos. Eso es muy importante. Hay otra cuestión que también, o sea, lo hemos estado hablando en la mesa anteriormente, en la entrevista anterior, y es también la cuestión y los ofrecimientos que se están haciendo por parte de los colegios farmacéuticos para que las farmacias sean lugares dispensarios de donde se puedan poner las vacunas, que sean parte de las campañas de vacunación, de las próximas campañas de vacunación que vengan del coronavirus, entre otras cosas. Pero vamos a ir en principio con la campaña de vacunación. ¿Cómo lo ves tú desde tu propia farmacia esa propuesta? Vale. Nosotros, tanto de vacuna de coronavirus como, por ejemplo, ahora que estamos en vacuna de gripe, ¿vale?, nuestra prioridad es la máxima cobertura vacunal. Quiere decir que las vacunas, pues lleguen al mayor número de personas posible, ¿vale?, porque esa es la mejor estrategia de salud pública, que al final la gente esté vacunada, ¿vale? Entonces, desde las farmacias, ¿qué hacemos? Ofrecernos a la Administración, pues para ese objetivo. Entonces, para la Administración, lo que considere. Por ejemplo, ahora en la campaña de la gripe hemos hecho pedirle a la gente las citas, ¿vale?, que el centro de salud estaba completamente colasado y con horas de cola. Pues nosotros desde aquí, sin cola, le pedíamos a la persona la cita para la vacuna de la gripe, ¿vale? Pero eso de moto propio. Sí, sí. Que suena sencillo, pero bueno, súper importante que la gente por lo menos acceda a su cita para la vacuna de la gripe. Informar también. Porque nos viene mucha gente con miedo de nunca me he vacunado de la gripe, no quiero vacunarme de la gripe, este año me da más miedo que nunca, o yo me vacunaba pero este año no quiero. Y es todo lo contrario, ¿vale? Es el año que más falta, por ejemplo, nos hace falta la vacuna de la gripe. Porque, bueno, los hospitales van a estar ocupados y no están libres para poder atendernos. Entonces, todo lo que descarguemos, la atención hospitalaria y la atención primaria, nos viene bien. Entonces, bueno, pues eso, tratar de que llegara la vacuna a la gente. Que en un momento dado hace falta incluso ceder al SAS un espacio en la farmacia para que una vacuna, una enfermera, un enfermero del SAS vacune aquí. Fantástico, estamos abiertos a todo. Que nos dan formación para que nosotros pongamos las vacunas. Pues fantástico, para lo que haga falta. Nosotros nos ofrecemos a la Administración para lo que podamos aportar. Aquí estamos, que, bueno, somos 22.000 farmacias en España y prestamos un servicio que tiene tanta capilaridad que accedemos muy bien a toda la población y un fluido fácilmente. Entonces, bueno, nos ofrecemos para lo que haga falta en cada momento. Claro, ¿te ves aquí en medio con, me imagino que dando cita, no con cola, pero dando cita para poner las campañas y poner las vacunas vosotros mismos aquí en la propia farmacia? Yo me veo, bueno, habría que hacer, a lo mejor, adecuar un espacio y cambiar algunas cosas. Tendríamos que recibir una formación específica para ello, unos medios específicos, pero se puede. Porque, por ejemplo, ya hay muchos países donde eso se hace desde la farmacia. Entonces, ¿es imposible? No, es factible. ¿Se puede hacer ya? No, ¿vale? Harían falta ciertas cosas y, bueno, perfilarlo. Pues sí, si hace falta se hará sin duda más. Te llevo también, eso con respecto a las campañas de vacunación, pero te llevo también, Marina, a los test de antígeno. También es otra de las cuestiones puestas sobre la mesa y que también se plantean por parte de los colegios de farmacéuticos. Estamos hablando, a lo mejor, de cuestiones que tienen más debates ahora mismo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, pero que también se está hablando y se está planteando en Andalucía, también para llevarlo ahí y ponerlo en práctica en Andalucía. La cuestión de los test de antígeno, que son las pruebas que te meten el palito hasta el fondo y te tocan ahí que no sé si alguno ha podido o alguna ha podido disfrutar de la sensación. Que lo haya hecho, no se le olvida ya. Pero, ¿también es una opción que desde las farmacias se pueden dar? Podría. Ahora mismo en Andalucía creo que no es prioritario porque están funcionando desde el SAT fenomenal. Normalmente comunicas que tienes síntomas o que ha sido contacto estrecho o positivo y te dan cita para el día siguiente. Entonces, bueno, con el momento en el que estamos ahora mismo en Andalucía no es necesario llegar a plantearnos este punto. ¿Se podría? Pues claro, porque realmente para nosotros realizar un test de antígeno técnicamente es fácil. Ahora habría que acoplar un espacio porque para hacer un test de antígeno yo tengo que asumir que la persona a la que se lo hago pueda ser un positivo. Entonces, pues tengo que decir un espacio suficientemente ventilado, con un EPI para el personal. Entonces, bueno, son cosas que ahora mismo no tenemos en la farmacia, pero lo mismo que he llegado al caso, nos ponemos las pilas y se podría perfectamente. ¿Eso por parte de quién debería de corresponder? ¿Por el propio cargo de la farmacia? ¿O debería ser la seguridad social la que os facilitara material de protección, las EPI? ¿Cómo sería? ¿Lo asumiríais vosotros? Bueno, pues ya veríamos llegado al caso. En principio, si nosotros le vamos a hacer pruebas al SAS, pues el material se entiende que lo suministra el SAS, porque no es una cosa que parta de nosotros. Entonces, pienso, no sé, es mucho elucubrar, porque ya te digo que creo que en Andalucía no vamos a vivir esta circunstancia por lo bien que están funcionando las pruebas en los centros de salud. Así que, bueno, ya eso es mucho… Bueno, de todas formas, ya y partiendo en otras cuestiones, ¿qué sensación da ahora mismo? ¿Cómo ha ido evolucionando en tus clientes, la sensación como se ha ido evolucionando durante la pandemia? Me has hablado antes también de la situación de máximo confinamiento, de preocupación, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, ¿cómo ha ido cambiando la situación de percepción, de cómo se lo están tomando los clientes? Claro, la percepción, cuando llegó marzo y nos lo vimos encima, era de pánico, porque realmente no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Veíamos en los telediarios gente que se moría en otros países y todo, entonces el pánico fue brutal. Además, el confinamiento tan absoluto, pues también nos hacía sentirnos con más miedos todavía. Entonces, vivimos esa primera etapa de pánico. Luego, el verano, que ha sido muy bueno en cuanto a cifras, pues también hemos vivido una etapa como de ya lo hemos pasado, ya está todo hecho y ahora vamos a celebrar todo lo que nos hemos podido celebrar durante la primera ola. Y ahora estamos otra vez como que nos entra el gusanillo de uff, ya sí que tengo casos cercanos, cada vez empiezo a conocer más contactos de contactos y me está viniendo un poquito encima. Cádiz está ya un poquito peor en cifras, entonces pues la gente ya se revuelve un poquito, ¿no? Cuando ves que te toca al lado, ya empiezas como, uy, pues sí que va a ser al final importante y sí que está llegando, de hecho, de pleno a Cádiz. Así que la gente vuelve hasta un poquito eso, con la sensación de miedo. ¿Y cambio de actitud, de comportamiento en la propia farmacia? ¿Al llegar, al tratar, a la distancia, el evitar, el quedarte fuera? No sé si tenéis muchas situaciones en las que se forma la cola fuera, en la calle, para poder acceder al local. Se forma cola por ratito, sobre todo la hora de punta, que es como sobre las 12 de la mañana o así, se forma un poquito, pero como al final es muy ágil porque estamos en los dos mostradores, se resuelve. Yo creo que nadie espera más de cinco minutos, o sea que, bueno, esperan mucho menos que en el banco o en Mercadona. O sea que... Y eso respecto al tema de la cola y respecto a comportamiento en la farmacia, pues hay de todo. Desde el principio ha habido gente que se toma muy en serio la señalización y el respeto de las distancias y no pegarse al mostrador, no tocar nada, que también es muy importante, que hay gente que llega y se apoya en el mostrador, apoya su bolso, su móvil, su cartera y no se dan cuenta que realmente no, que lo ideal es que no toquemos nada. Y hay otra gente que es muy cuidadosa desde el principio, o sea que tenemos los dos perfiles. Pues muchas gracias Marina por estar con nosotros esta mañana en Ángulo Abierto y en Onda Cádiz. Gracias a vosotros. ¿Ahora? Muchas gracias a vosotros. No sé si se había escuchado bien, y le había cogido bien el micro. Bueno, pues gracias también a todas las personas que colaboran y esto para que todo sea más fácil, también para los profesionales, en este caso de la farmacia. Nosotros devolvemos la conexión, continuamos con Ángulo Abierto. Muchas gracias Nata, vente corriendo, que te espero aquí en Plató y un beso muy fuerte a Marina Pérez por atendernos en la jornada de hoy. Nosotros hacemos un primer alto en el camino, señores, son las 9 y 58 de la mañana, vemos un poquito de información comercial y regresamos con más asuntos aquí en Ángulo Abierto. Hasta ahora. No somos sarcófagos fenicios, no somos el puerto más importante en el siglo XVIII en el comercio con América, no somos los que echamos a Napoleón, no somos los embajadores de la gracia. Somos Cádiz, Puerto Real, el puerto de Santa María, San Fernando, Chiclana. Vivíamos del mar, del comercio y de la industria naval, pero en el 85 todo cambió. Cuando nos integramos a Europa, todos los gobiernos, regionales y nacionales, nos usaron como moneda de cambio. Y entonces... Nuestro sector pesquero era grande e importante. Lo perdimos y dejaron sin empleo a más de 3.000 pescadores directos y 4.000 trabajadores auxiliares. Delfi, la empresa que fabricaba piezas de automóviles, cerró, dejando sin empleo directo a 2.500 personas y cerca de 1.000 trabajadores auxiliares. Altadis, la antigua fábrica de tabaco, cerró sus puertas, dejando desempleada y prejubilada a 1.100 personas. La empresa San Carlos, en San Fernando, se dedicaba a la construcción de motores y piezas de barco, pero cerró y dejó en la calle a 400 personas. Navalib fabricaba hélices y contaba con una plantilla de 100 personas. Gadil Solar se dedicaba a las placas solares, cerró y dejó sin trabajo a 200 personas. Ibérica Aga producía y distribuía oxígeno y otros gases, además de material quirúrgico. Tenía casi 80 personas trabajando. Los astilleros, la mayor fuente de trabajo de la región, fueron reconvertidos una y otra vez. Y de esta manera se fue desmantelando toda la industria auxiliar hasta convertir la pujante zona franca en el desierto que tenemos hoy. Miles de jóvenes tienen que abandonar la región para buscar un futuro laboral. Actualmente sobreviven Navantia, Alestis, Airbus y Dragado, que operando a través de empresas auxiliares precarizan a sus trabajadores con contratos temporales, que es una forma de no garantizar los derechos laborales. Estas empresas, que están a punto de perder 3.300 empleos, son las únicas que nos separan a la bahía de entrar de lleno en el sector servicios. Lideramos la tasa de paro europeo. No podemos perder un empleo, un recurso o un derecho más. No debemos permitir que Europa, el gobierno central ni los gobiernos regionales abandonen nuestro destino a los caprichos y vaivenes del turismo. No queremos más parches. Exijamos un proyecto real que nos incorpore en el sistema productivo del futuro. Es el vídeo La Bahía del Futuro que ha impulsado Mercedes Moncada, realizadora junto a diferentes personalidades de la provincia de Cádiz. Le vamos a dar los buenos días a Mercedes, que está al teléfono. Hola, Mercedes. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida a Ángulo Abierto. Encantada de hablar contigo. Un placer. Muchas gracias por invitarnos y por pasar el spot. De nada. Somos un servicio público y cuanto menos tenemos que hacer cosas así. ¿No te parece? No, no lo sé realmente cuáles son las funciones del servicio público. Yo realmente hablo como ciudadana, no trabajo con instituciones atrás. Y sí, pero imagino que lo están así. Sí, esto es una televisión pública y bueno, pues todo lo que sea difusión de situaciones y de problemas a los que se enfrentan los ciudadanos y las ciudadanas, pues qué menos, ¿no? Que nosotros hagamos esa función de servicio público. Bueno, Mercedes, vamos a hablar de este vídeo que acabamos de ver, que ya lo hemos emitido a lo largo de esta semana. Lo pusimos hace un par de días. Estuvimos charlando acerca de él con los compañeros de la Coordinadora de los Trabajadores del Metal y, por supuesto, te queríamos tener a ti en directo, en Ángulo Abierto, para hablar, pues bueno, de esta pieza que refleja los últimos años de la desindustrialización de la Bahía de Cádiz. Yo te voy a preguntar, pues bueno, ¿de dónde surge la idea de hacer este vídeo y colaborar de esta manera con este sector? Te cuento por qué lo hicimos. Yo estoy haciendo un documental sobre el futuro de la Bahía y en ese contexto he estado cerca de los colectivos de trabajadores que han estado protestando y que están intentando tener mejores condiciones en su sector. También estoy cerca de otros colectivos como el de educación, porque tengo un hijo que está en secundaria. He estado, estoy, digamos, como que intento estar atenta a las cosas que están pasando. Y me doy cuenta que cada vez cada vez nos informamos más y nos enteramos de lo que está pasando a través de las redes sociales. Y eso es una trampa, porque es que realmente lo que están viendo es como una burbuja que no nos deja entender que estamos allá. Entonces, mucha gente de la población no apoya a estos colectivos o no está ahí o no se entera o no lo incorpora dentro de su vida, porque este es un tema que nos incumbe a todos, porque no se entera. Porque tampoco las estrategias de comunicación se están adecuando para que los colectivos puedan acceder a más allá de a la gente que ya está convencida. Entonces, en ese contexto pensamos que hacer una cosa muy cortita, o sea, estamos muy sorprendidos porque una cosa tan cortita, o sea, que no es una pieza, no llega a ser una pieza. Es apenas un anuncio, una cosa muy chiquitita que menciona el tema haya tenido tanta repercusión y se haya compartido tantas veces. Y nos da la idea de la escasez que tenemos de esto y que no estamos hablando de estos temas. Pero bueno, quisimos hacer una pieza justamente muy cortita para que pudiera distribuirse y para que pudiera tener un cierto, para que la pudiese ver más gente que la que siempre ve las actividades de los movimientos sociales y los sigue. Y por eso invitamos a las 11 personas que están ahí por su sensibilidad y solidaridad y por la capacidad mediática que tienen. Todos ellos, esta gente no es una representación de la cultura. O sea, nosotros no tenemos la capacidad para representar a la cultura ni para decir quién es la representación de la cultura. Esta gente que teníamos al acceso, que es sensible, que es solidaria y que por alguna razón hay gente a su lado colectivo que les escuchan. Y eso ha sido un poquito. Efectivamente, pues hemos visto rostros en este vídeo, pues como por ejemplo, son reconocidos por todos, los voy a nombrar, pues bueno, por si hay alguna persona a la que se le escapa un rostro, que Kiko Veneno, Antonio Martínez Ares, Javier Ruibal, Juan José Tellez, Miguel Ángel García Arguez, Ana López Segovia, David Palomar, Pepa Fernández, Menchu Romero, Clara Pazos. En definitiva, estas son las personas que están frente a la cámara, pero también hay que darle su sitio, por supuesto, al equipo del que te has rodeado, ¿verdad, Mercedes? Sí, sí, sí. Bueno, llamé a Antonio Labajo, Antonio Labajo es amigo y es muy solidario. Y inmediatamente dijo que sí, nos pusimos juntos a hacer todo esto. Y José Aguirre, el sonidista también. ya vale que tenemos cuadros técnicos muy profesionales en Cádiz y involucramos a un montador del puerto de Santa María que vive en Sevilla, que fue el que editó la pieza y él involucró a un músico colega suyo. En fin, la verdad es que toda la gente, o sea, hayan estado delante de cámara o atrás de cámara, todos los que están ahí dijeron que sí inmediatamente, dijeron que sí con entusiasmo. Y además lo hacemos con un espíritu de en ningún momento queremos suplantar a los verdaderos protagonistas que son, en este caso y en este vídeo en específico, la gente, los colectivos de trabajadores. Desde luego, Mercedes, que este vídeo es una manera de apoyar maravillosa al tejido industrial de nuestro entorno. Y como he dicho al principio, antes de presentarte, ha sido muy bien recibido por determinados colectivos como por ejemplo la coordinadora de los trabajadores del metal. Estuvimos hablando hace un par de días con Diego Rodríguez y bueno, todo eran alabanzas para esta pieza que habéis creado. Sí, sí, sí. Yo estoy muy cercana a la coordinadora porque he estado filmando con ellos y he visto, he estado de cerca viendo sus reivindicaciones, el origen de sus reivindicaciones, cómo la están llevando, en fin. Y sí, sí, sí. Es un grupo que me parece que tiene mucha gente cosas muy claras y que están haciendo como un esfuerzo sobrehumano para el tamaño y la capacidad que tienen para transformar la realidad de la Bahía de Cádiz. Como has comentado, y corrígeme si me equivoco, este vídeo es como la parte de un todo, ¿no? De un documental que tú estás creando. No, no. Este vídeo es aparte. O sea, como yo estoy haciendo esta película, que es una película que dura dos años filmándose, vamos a un trabajo largo, pues estoy sensibilizada y cerca y me di cuenta de esto. O sea, llaman a convocatoria, convocan a la gente y la gente no va. Entonces, sabemos que mucha de la gente de la ciudad pasa de los demás, pero sabemos también que muchísima, muchísima, la mayoría de la gente no pasa a los demás, pero no se entera. Entonces, en ese contexto hice, se nos ocurrió la idea de la pieza y hicimos esa pieza, pero está desconectada de la película. La película es una película mía que yo llevo de otra manera, que no entrevisto a nadie ni entrevisto a ningún famoso, sino que es una película en la que yo sigo a los trabajadores y las trabajadoras. Hay que seguir haciendo hincapié, ¿verdad, Mercedes, en la importancia del sector industrial? Pues mucho más allá del sector servicios y del turismo, que también son importantes, por supuesto, como no en la provincia de Cádiz, pero qué importante la industria, ¿verdad?, para esta provincia y para la bahía, por supuesto. Qué importantes son todos, o sea, tenemos que estar muy atentos a la época que vivimos, creo yo, qué importantes todos los sectores, porque en la educación estamos sufriendo reveses realmente muy serios y en en el tema de salud también, o sea, nos están metiendo la salud concertada y no nos damos cuenta, o sea, todos nuestros modelos lo están transformando, se están transformando y con lo de la bahía, lo de la bahía es que ha sido un proceso dramático desde hace décadas aquí y que nos vamos dando cuenta, pero que se caiga la bahía no solamente es un problema para la industria, el cadáver de la bahía se va a caer encima de todos los demás sectores, incluyendo el de turismo. grande e importante. Pues Mercedes, te voy a invitar a que te quedes al teléfono, ¿vale? Porque vamos a charlar pues con varios, con dos en concreto, de los protagonistas o de las caras visibles de este vídeo que has hecho. Buenos días, Natanael. Buenos días. Que te hemos visto en la farmacia y has venido corriendo, corriendo. Está cerca, en la avenida del Perú y veníamos en el coche, o sea, con lo cual, nada tiempo, con tranquilidad de llegar y poder hablar y desarrollar este tema. Que creo que tenemos ya a la compañera Clara Pazos de la Sexta al otro lado del teléfono. Hola, muy buenos días, Clara. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por atender la llamada de Ángulo Abierto y de donde a Cádiz y preguntarte en un primer momento el espíritu crítico, evidentemente, de esta reivindicación cuando te llega y sobre todo eres periodista estás viendo al igual que nosotros y transmites las realidades, en este caso, más de Andalucía para el resto de España. ¿Cómo ves desde tu punto de vista crítico la situación actual de la Bahía de Cádiz y las posibilidades y perspectivas de futuro? Pues, yo lo veo mal, tanto en lo personal, lógicamente, porque me toca, como en lo profesional. Yo he vivido desde pequeña, cómo nos quitan cosas una detrás de otra y nunca se nos devuelven. Yo he visto muchas manifestaciones, mucha gente perder su empleo y nunca recuperarle, que la gente se esté aquí fuera para trabajar cuando realmente la gente querría estar en Cádiz y no podemos convertir Cádiz en una ciudad turística, en una ciudad de vacaciones. Nosotros queremos estar allí, queremos trabajar allí y luego duele que fuera te digan bueno, pues lo lleváis bien porque además vosotros tenéis buen sentido del humor o reís, pero realmente esa es una base que tenemos, una virtud que tenemos, pero no significa que se nos pueda pisotear. Entonces, creo que realmente Cádiz tiene muchísimas posibilidades y estamos infravalorando a los gaditanos porque creo que nos vamos a agarrar a Cádiz para poderla levantar. Entonces, perspectivas de futuro, le veo, creo que Cádiz tiene muchísimas posibilidades. Creo que hemos demostrado que somos muy trabajadores y que podemos luchar, pero necesitamos esa ayuda que nos falta. Hay una cuestión que las grandes empresas suelen estar y se toman las decisiones fuera de la propia Bahía, aunque su instauración, hablamos de Navantia, hablamos de Airbus, de Alesti, hablamos en su momento a lo mejor de Delphi, de la General Motors, hablamos de cuestiones que se nos va de las manos, que es verdad que crean toda una industria secundaria en su entorno y que cuando de repente se va, esa industria desaparece. esas decisiones que se toman fuera, ¿cómo afecta? ¿Habría que cambiar a lo mejor ese modelo? Sí, exacto. Yo creo que lo que estaba diciendo, creo que Cádiz nos hemos enfocado en que, bueno, que Cádiz sea un destino turístico, que Cádiz lleva del turismo y la industria como que no tiene sede en Cádiz, no tiene posibilidad en Cádiz. Cuando creo que se ha demostrado por la historia de esas industrias que hubo, que realmente funcionó bien, fueron decisiones externas que afectaron a una población que le hace llegar a lo que está viviendo ahora y lo que le está doliendo ahora cuando realmente el problema no estaba adentro sino que el problema estaba fuera y nunca se ha hecho nada por intentar recuperar esto. Ni se sigue haciendo ni se sigue contando desde fuera. Cádiz no se la cuenta como un sitio donde se puede implantar una industria y eso es una lucha de todos. Cuando se decía que nos hemos unido el sector de la cultura para animar a esa implantación industrial, no es el sector de la cultura antes que periodista, antes que editor, antes que cantante, somos gaditanos y nos duele y nosotros queremos estar ahí, queremos ver cómo Cádiz sigue creciendo. Clara, en las dos preguntas que te he hecho, las dos respuestas que has dado, de alguna manera has dejado entrever la visión que se tiene a lo mejor o que tienen fuera de Cádiz de nosotros. Antes has dicho que nos lo tomamos con humor, que parece que no es para tanto, ahora has dicho, estabas hablando de esas decisiones que no se piensan en Cádiz como si fuera un emplazamiento para ubicar industrias tan mal y tan mal nos miran desde, no quiero decir Madrid, pero desde las altas esferas que deciden en España. No creo que ellos lo consideren como mirarnos mal, sino ellos nos miran bien como que Cádiz tiene un tesoro, que es su playa, su turismo y su gente. Pero eso no es Cádiz, para mí eso no es Cádiz y a mí me duele mucho cuando tú hablas del empleo e intentas cantarle la situación que vive Cádiz y le cuentas esa historia de Delsi, esta bacalega de asillero, de navancia y no lo entienden y te dicen lo que te estaba preguntando, Bueno, pero vosotros lo lleváis bien, soy gente como en el sentido del humor, soy gente que bueno que podéis siempre tirar instalantes, entonces eso te duele todavía más porque dices es que esa no es la percepción que hay, es que todos mis amigos han tenido que ir fuera para trabajar, es que yo no he trabajado nunca en Cádiz cuando yo querría estar allí. Entonces es muy complicado y es una visión generalizada que creo que también nos está minando a la hora de que venga industria. Pues Clara, muchas gracias compañera por entrar con nosotros y compartir estos minutos. A vosotros. Un abrazo Clara. Bueno, pues vamos a seguir conociendo también otras voces y otros rostros que han pasado por este vídeo reivindicativo, lo tenemos también al teléfono, escritor, periodista, Juan José Telles, muy buenas, buenos días. Buenos días Natas, ¿qué tal? Pues analizando, desgranando un poquito lo que hemos visto, que hemos podido ver y oír en el vídeo en el que habéis participado, en tu caso, vamos, yo simplemente con tu trayectoria periodística en todos estos periodos, en todos estos periodos de los que estamos hablando, yo creo que tienes una visión bastante crítica de lo que ha pasado en Cádiz, en la Bahía, desde el año 79, 80, 81, ¿no?, hasta ahora. De antes, de antes, yo recuerdo las primeras manifestaciones de asilleros del 77, recién de octubre del 77, que fue cuando llegaron los antidisturbios de Córdoba, que hicieron celebre las coplas de la guillotina y de los camaleones, de los coros del carnaval resucitado, ya entonces se hablaba de que había que romper con el monocultivo industrial de la bahía, que no se podía depender de la industria naval eternamente, porque ya se veía venir la deslocalización y lo que empezaba a ocurrir entonces, y bueno, nadie hizo nada por evitar que el monocultivo industrial siguiera siendo el pan nuestro de cada día. Se hacen, se crean, bueno, han venido industrias en estos años que estamos hablando, pero lo que decías, la deslocalización, se utiliza los terrenos que hay para ir regenerando, pero no crean realmente una raíz, ¿no?, en la economía de la bahía, ¿son parches los que se han ido poniendo en todos estos años? No, hombre, el intento más serio de romper con el monocultivo fue el de, creo yo, el de Lina de la Motos, pero, que derivó en Delfi, pero finalmente cuando pintaron bastos pues tomaron el dinero y corrieron, que es lo que ocurre en muchos casos cuando los estados incentivan a las empresas para que localicen una industria en un lugar o en otro y finalmente que la industria de turno le ve más color a emplazar sus instalaciones en otro lugar donde le va a suprar más rédito económico y ahí acaba la operación. Yo creo que en aquel momento eso es lo que me preguntan, en aquel momento había un interés de todas las formaciones políticas, de las instituciones, incluso de los restos que quedaban de la dictadura, de, ya se estaba en la normalidad democrática, pero había un afán común de toda la bahía, de las corporaciones, de los sindicatos, de los colectivos estudiantiles, en los que yo estaba por el futuro de la bahía que ahora no se ve. La situación ahora es peor en gran medida que entonces en cuanto al tema industrial me refiero en la bahía de Cádiz y ahora no existe esa misma reacción popular. Da la sensación como si se hubiera, si nos hubiéramos acostumbrados a que la noticia de turno es cierra tal industria, cierra tal otra y no hay alternativa, ya parece que estamos resignados al sector servicio y a olvidar el sueño, no solo el sueño navar de la bahía, sino otros sueños posibles en otro tipo de economía diversificada Eso te iba a preguntar ¿resignados y alternativas? Porque en el caso que decía Clara Pazos anteriormente, no solo somos sector servicio, pero tampoco la industria pesada parece que tenga afianzamiento, ¿cuál es la alternativa? Pues no lo sé, no lo sé, yo soy periodista, yo cuento lo que me cuentan, cuento lo que veo, y es malo que los periodistas tomemos decisiones, opinemos de vez en cuando ya mucho, pero yo creo que esas alternativas tienen que salir de una reflexión de todos los actores afectados por esto, urge una reflexión sobre el futuro de la bahía de Cádiz, un compromiso, un pacto y algo más, un lobby, no es que haya una mente malévola planeando en contra de la bahía de Cádiz y feliz porque históricamente hayamos estado en el vagón de cola del paro, yo no creo que sea eso, como Clara tampoco lo creía, lo que sí creo es que no tenemos un lobby propio que haga fuerza ante los poderes del Estado, y los poderes del Estado no son solo los del gobierno central, incumben también a la Junta de Andalucía y por supuesto lo que se pueda resolver en el marco comunitario no tenemos por ejemplo la misma cintura política institucional en la bahía de Cádiz que ponga un caso bastante inocente desde el punto de vista político entre comillas como es el de Valencia, Valencia ahora mismo sí tiene un lobby en torno a la comunidad importante que tiene poder de decisión en Madrid, me atrevería a decir casi tanto como el que tenía Cataluña en algún momento de su historia, nosotros hemos sido incapaces de generar ese lobby a favor de la bahía de Cádiz incluso me atrevería a decir a favor de Andalucía porque las hipotecas laborales, empresariales, etcétera, que Andalucía ráfra desde hace mucho, tampoco tienen nadie que le escriba. Perfecto, muchas gracias Juan José Tellez por atendernos y contarnos y desgranar parte de lo que estamos hablando sobre el análisis de este vídeo, esta reivindicación, una de las caras de las personas que han aparecido y que han participado. Muchas gracias Juan José por atendernos. Como decíamos antiguamente la bahía no se cierra. Bueno, pues venga, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Pues nada Ana, hemos tenido por lo menos dos de estas personas de las que han participado en este vídeo y a la realizadora que se ha encargado de promoverlo y de realizarlo. Efectivamente, ojalá tuviéramos más tiempo y hubiéramos podido tener a todos, pero bueno, por lo menos hay una representación de esos rostros visibles de este vídeo que por supuesto seguiremos hablando de él y de lo que trata del desmantelamiento de la industria. Nata, muchísimas gracias. Te ven un ratito en la redacción. Venga, hasta luego. Señoras, señores, nosotros hacemos de nuevo un alto en el camino, nos marchamos a publicidad para ver un poquito de información comercial, a la vuelta regresamos para hablar de la consulta sobre el nombre del estadio con la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz. Hasta ahora. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha requerido al Ayuntamiento de Cádiz un informe sobre el procedimiento seguido para el cambio de nombre del estadio a través de votaciones ciudadanas. Hace ya tres semanas que este concluyó sin que hasta la fecha haya noticias del resultado. Sobre este asunto vamos a hablar con la oposición, con los grupos de la oposición, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y concejal del grupo no adscrito del Ayuntamiento de Cádiz. Tenemos ya el teléfono a la portavoz popular, Carmen Sánchez. Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días, Ana. Un placer, como siempre, echar un ratito contigo. Igualmente, encantadísima de hablar contigo, Carmen. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es cómo valoras este proceso. Bueno, pues yo creo que sí, desde el propio Consejo de Transparencia le están preguntando al Ayuntamiento qué es lo que han hecho, pues ya nos deja claro que esto es una mamarrachada más, porque vamos de mamarrachada en mamarrachada de este equipo de Gobierno. Nosotros queremos dejar claro una cosa, y es que cuando volvamos a gobernar la ciudad, ese estadio se va a volver a llamar nuevo Estadio Carranza. Eso lo tenemos claro y es algo que hemos dicho desde el minuto uno. Lo que no entendemos es cómo este ayuntamiento está en este tipo de cosas. Tenemos problemas en la ciudad muy acuciantes, tenemos situaciones muy preocupantes con una pandemia de por medio, con una situación económica y social alarmante y mientras tanto estamos en eso, en intentar cambiar el Estadio Carranza. No nos podemos olvidar que en todo este proceso han cambiado como de, no sé si de teoría o de argumento, cinco o seis veces. Al principio todos íbamos a elegir, después, bueno, no les gustaba lo que la gente había dicho e hicieron una elección, después quitaron una serie de nombres, después pusieron esta página para la elección, después, por lo visto, pues hicieron un sabotaje, no sabemos si fue el mismo sabotaje de las elecciones de Trump, no sabemos si está Rusia detrás o no, pero la realidad es que estamos ante lo que he dicho antes, ante una mamarrachada del tamaño de la Catedral de Burgos y la ciudad no se puede permitir que el ayuntamiento, que el equipo de gobierno, que ese equipo de gobierno esté, pues, lo primero ninguneando a los ciudadanos, eso es lo primero. Cuando los ciudadanos tienen una opinión, hay que respetarla y no variar tus condiciones dependiendo de lo que diga la gente o no. Carmen, te iba a preguntar si era necesario un cambio de nombre en este momento, pero es que ya me lo has respondido, que hay otros asuntos de calado ahora mismo en la ciudad, que esto no era lo que tocaba ahora. Es que yo creo que quizás es el problema, Ana, que lo que no quieren es hablar de los problemas de la ciudad y de ahí que saquen esta cortina de humo de cambiar una avenida, de cambiar un estadio, de cambiar, de modificar nombres pero sin agarrarse los machos, sin decir aquí vamos a lo que vamos que es ayudar a los gaditanos. Tenemos una situación de pandemia que desde el mes de marzo, es decir, que es que esto no, o sea, la pandemia nos cogió de sorpresa, pero estamos en el mes de noviembre, 19 de noviembre. Han pasado muchos meses, muchos meses como para haber reaccionado de una manera proactiva a la situación que hay en la ciudad. Lo que no se quiere hablar es que cada vez son más las personas que necesitan ayuda, de que esas colas del hambre están aumentando por momentos y de lo que no queremos hablar es que el equipo de gobierno que gobierna nuestra ciudad, que debería gobernar nuestra ciudad, no ha puesto en marcha ni una sola ayuda, no ha dado al comercio, a la hostelería o al sector turístico de nuestra ciudad ni un solo céntimo en ayuda. Esa es la realidad. Es decir, sacaron unas ayudas que todavía no se han hecho efectivas y se harán si acaso en el mes de enero. ¿Vosotros creéis que es justo? ¿Vosotros creéis que el gaditano necesita un cambio de estadio, necesita una inversión en decidir cómo se cambia el nombre de un estadio pero no necesita ayuda para seguir con la baraja abierta todos los días? A nosotros es que nos parece de juzgado de guardia y además lo diremos aquí y en Pekín. Han pasado ocho meses sin una sola ayuda, sin un solo céntimo de euro, sin decir oye mira hosteleros vamos a quitar las tasas de las terrazas, oye mira que os vamos a ayudar y el IBI lo vais a poder pagar pues en todo eso lo que nosotros reclamamos desde hace mucho tiempo y no que se cambie el nombre del estadio Carranza es que nos parece totalmente innecesario. Lo que tienen que hacer es trabajar, es que creemos que es eso y ese odio que tienen siempre hacia ciertos nombres nosotros lo vemos totalmente totalmente ilógico, o sea ahora mismo en el siglo XXI señores preocúpense de otras cosas a nosotros nos han acusado como todos bien sabéis que le quitamos el nombre a un alcalde republicano como era Manuel de la Pinta y oye nosotros no solamente no le quitamos el nombre sino que como desapareció esa calle se la pusimos en otro sitio pero es que además le hicimos un homenaje como hijo adoptivo pero es que además en el monumento funerario en Chiclana junto a Fermín Salvochea está el nombre de ese alcalde. nosotros lo que creemos es que no tiene sentido absolutamente ninguno la dirección que tiene nuestra ciudad no hay un proyecto de ciudad no hay un objetivo de ciudad y mientras tanto nos estamos dedicando pues a estas pamplinas a cambiar del nombre a la avenida a cambiar del nombre al estadio pero a trabajar a decir mira señores nos tenemos que sentar porque a los comerciantes a los hosteleros al turismo no hay que ayudarlo porque lo está pasando mal a eso no hay tiempo a inventarse cosas muchísimas pero para trabajar no y es lamentable también que el ayuntamiento esté pagando dinero por ejemplo en una empresa que es con temas de protección de datos que se les adjudicó un contrato en el mes de septiembre y esa empresa no haya participado de una manera libre porque se le está pagando en este procedimiento del nombre del estadio entonces esto es sumar pues barbaridades a estos cinco años de gobierno o de desgobierno que tenemos en nuestra ciudad y sobre todo Ana nos parece muy importante que ahora mismo no podemos estar en estas cosas ahora mismo tenemos que estar en cómo ayudar realmente al gaditano que lo necesita a que no se cierre un ultramarino a que no se cierre una tienda de barrio a que no tengan las empresas turísticas que echar el cierre ni que despedir a sus trabajadores porque no puedan soportar más porque no estamos recibiendo turistas a que el comercio a que la hostelería de nuestra ciudad tenga las mejores condiciones creo que en eso es en lo que nos tendríamos que volcar y no al final tener que estar dedicando minutos a discutir cosas que nos parecen totalmente absurdas de verdad que lo están pasando que lo están pasando realmente mal como bien lo sabemos hay mucha necesidad hay mucha gente que está haciendo encaje de bolillo con sus negocios por no cerrarlos y se van a ver abocados a hacerlo entonces si está todo el mundo si están todos los ayuntamientos las administraciones autonómicas si está todo el mundo organizando esos presupuestos nosotros teníamos que tener de cara al 2021 unos presupuestos volcados en los gaditanos y dónde están bueno si es que aprobamos a de un mes los del 2020 y es que esto es lo que te decía al principio mamarrachada tras mamarrachada y yo creo que el gaditano no se merece esta situación mientras ellos están en sus cuitas internas en a ver si ahora van a salir del gobierno de la ciudad o no porque como hay conflictos en todas esas cosas están pero lo que realmente importa no las licencias de apartamentos turísticos ¿saben ustedes que se ha llevado el ayuntamiento ocho meses sin sacar una licencia de apartamento turístico? es que esto es o sea esto suma y sigue todos los días entonces no nos podemos permitir este lujo una ciudad que vive del turismo no se le puede permitir al hosteleros señores vamos a tener no te digo manga ancha sino no vamos a estar encima de lo que mide una terraza o no y no que ha habido una persecución total y absoluta sobre los hosteleros durante este año a nosotros de verdad estamos además totalmente indignados porque no nos parece justo la postura del equipo de gobierno con la ciudad de Cádiz y con el gaditano que es al que todos tenemos que defender y sobre todo proteger pues Carmen Sánchez muchísimas gracias por entrar en directo en Ángulo Abierto para valorar este asunto pues bueno que está de actualidad y que del que pues desde la televisión municipal nos queremos hacer eco muchísimas gracias os lo agradecemos mucho y lamentamos por supuesto que el equipo de gobierno tampoco hable ahora no se lo cuenta los periodistas pero tampoco lo hacen en este programa muchas gracias Ana y un saludo a todos un saludo ha rehusado efectivamente como dices Carmen intervenir en Ángulo Abierto pero bueno están en su derecho por supuesto como si cualquiera de vosotros también lo quisierais hacer en este caso el equipo de gobierno pues no ha querido participar muchísimas gracias por hacerlo un abrazo un abrazo Carmen bueno pues despedimos a Carmen Sánchez portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cádiz y saludamos a la portavoz del Partido Socialista Mara Rodríguez muy buenos días Mara buenos días Ana que tal muy bien encantadísima de hablar contigo Mara y de que estés con nosotros en Ángulo Abierto estamos hablando de ese requerimiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía al Ayuntamiento de Cádiz sobre el procedimiento seguido para el cambio del nombre del estadio que valoración hacéis desde el Grupo Socialista de todo esto bueno nosotros desde el Grupo Socialista solo podemos reivindicar más que la forma que también el fondo es nuestra defensa ultranza de la ley de memoria histórica una ley como yo siempre defiendo una ley socialista del año 2007 lamento profundamente que el concejal Vila haya rehusado después de haberse creído apropiar de la bandera de la memoria histórica haya rehusado hoy a la oportunidad de defender esta apuesta en cuanto a la aplicación de la ley me ha parecido un poco creo que en la intervención anterior de la portavoz del Partido Popular se han mezclado muchos temas algunos pues con verdadera importancia pero cuando se habla de la ley de memoria histórica utilizar términos como pamplina mamarrachadas o absurdeces me parece que es atentar contra la justicia y la reparación que son el espíritu propio de la ley y ahí es donde se debe entrar cuando hablamos del Estadio Carranza el Estadio Carranza es un emblema para la ciudad pero por encima de los emblemas están las leyes y están las personas y están los procedimientos que hay que cumplirlos efectivamente todo no entendemos porque dentro de este proceso de ley de memoria democrática de ley de memoria histórica que es de obligado cumplimiento cuando en el año 2017 se cambia la avenida Ramón de Carranza avenida 4 de diciembre del 77 el señor Vila no tuvo las narices necesarias para cambiarlo tampoco entendemos por qué no lo ha hecho a través de junta de gobierno local lo que no entendemos es cómo ha querido ensuciar una ley una digamos una causa tan justa y tan loable como es la memoria democrática con un procedimiento que al final lo que hace es ensuciar lo que es el espíritu propio de la ley y ahí es donde entramos los socialistas con esa ordenanza que llevamos al pleno anterior en el cual lo que tratábamos era de unificar todos los procedimientos los procedimientos de nombres de calles de plazas de instituciones de establecimientos municipales de establecimientos públicos deben de estar dotados de rigor y seriedad porque es que al final son la impronta y deben de tener una solución de continuidad de permanecer en el tiempo si estamos cambiando continuamente el nombre de las calles sin ningún tipo de sentido al final nos convertimos en lo que parece muchas veces ser el ayuntamiento de Cádiz un circo y memoria histórica son cosas que nunca deben de casar el equipo de gobierno no es valiente lo ha demostrado el señor Vila cuando no ha comparecido hoy lo ha demostrado el señor Vila faltando el respeto a todo lo que representa la ley de memoria democrática con su falta de valor y su cobardía de no estar hoy defendiendo esto y lo ha demostrado porque deberían de decir una vez que el nombre que ellos quieren para el estadio es Nueva Mirandilla lo llevan diciendo desde el principio de hecho son uno de los nombres uno de los nombres que entran de los ocho en los que han ido modulando y modificando conforme las reglas han ido viniéndole mejor o peor y me parece que deberían ser valientes si ustedes quieren que se llame así bueno pues en junta de gobierno local pueden hacerlo no entendemos por qué no lo hacen lo que sí es cierto que los socialistas siempre vamos a defender la ley de memoria histórica vamos a defender procedimientos serios vamos a defender el rigor y la seriedad que merecen las causas justas y esta es una de ellas lo que no podemos pretender es hacer el ridículo una vez más en cualquier procedimiento en los que el equipo de gobierno habla de participación que debería de buscar en el diccionario de verdad que no hace falta ni tenerlo en papel se puede meter en Wikipedia el señor Vila busca diccionario la palabra participación y aprenderá de una vez lo que es participar de una forma coherente de una forma justa y de una forma legal entonces el estadio Carranza que deje de utilizarlo como cortina de humo ya lo podría haber cambiado y sí insisto y puedo llegar incluso a la señora Sánchez que hay otros problemas de ciudad muy importantes de hecho ayer el grupo municipal socialista se reunía con Cádiz Centro Comercial Abierto en el cual desde esa visión global nos explicaban cuáles eran los problemas del comercio de la hostelería y de la economía local en general y sí existen muchísimos problemas pero la ley de memoria democrática la ley de memoria histórica no debe dejarse a la cola por ser un tema menor porque no lo es porque estamos hablando de justicia de reparación de personas y de poner las cosas en su sitio en el momento este es el momento en el que el señor Vila ha decidido hacerlo para nosotros ya digo tarde pero no por ello es un tema menor hay cabida para todo en un equipo de gobierno en el que de verdad las prioridades las tuviese las tuviese clara pero la postura del partido socialista es la que tenemos procedimientos rigurosos procedimientos legales ley de memoria histórica cambio de nombre porque así lo exige la ley y respeto a la participación solo así conseguiremos llegar de una forma coherente de una forma que no suponga ahora apercibimientos sanciones que entre la ley de protección de datos es que las cosas yo siempre digo las cosas se pueden hacer bien mal regular y después como las hace el equipo de gobierno que ha creado una cuarta categoría entonces de verdad así no conseguiremos avanzar nunca Mara Rodríguez muchísimas gracias por entrar con nosotros en Ángulo Abierto un placer siempre escuchar de hablar contigo igualmente Ano un saludo para todo el equipo un abrazo hasta pronto ahora despedimos a la portavoz del Partido Socialista en el consistorio gaditano y saludamos a su homóloga en Ciudadanos muy buenos días Lucrecia Valverde muy buenos días buenos días bienvenida a Ángulo Abierto Lucrecia pues estamos hablando del requerimiento del Consejo de Transparencia y Protección de datos de nuestra comunidad autónoma hacia el Ayuntamiento de Cádiz sobre el procedimiento de cambio del nombre del estadio ¿qué valoración realiza el grupo de ciudadanos en el Ayuntamiento sobre todo este proceso y lo que supone? La valoración no puede ser calificada más que como el desastre de la falta de trabajo del equipo de gobierno porque además se ha metido en un procedimiento inoportuno y ha caído en el más absoluto de los ridículos lo que lamento es que el ridículo del equipo de gobierno el incumplimiento del equipo de gobierno arrastra y desprestigia a la ciudad un tema que han utilizado como maniobra de divertimento al final se les ha vuelto encima porque el momento era absolutamente inoportuno y lo que ha descubierto son las vergüenzas del equipo de gobierno es decir no cumple con la normativa de protección de datos al igual que no cumple con la normativa de participación invocan la legalidad invocan la memoria histórica para este cambio de nombre y cuando ven que es impopular lo cubren de un supuesto proceso participativo que lo que ha puesto de manifiesto es que los datos de los ciudadanos no están protegidos que el ayuntamiento tenía hasta como el resto de las empresas hasta el 25 de mayo si no me equivoco de 2018 para incorporar toda la normativa de protección de datos y que que sepamos se acaba de formalizar un contrato el 21 de octubre empezarán a trabajar ahora es que vamos con dos años de retraso y tienen la insensatez de meterse en un procedimiento que no solo ha puesto de manifiesto que no tenemos delegado de protección de datos sino que además han consultado o se proponen consultar datos del padrón sin el consentimiento expreso de cada uno de los ciudadanos o sea un absoluto desastre de verdad que sería habracalabrante si no fuera porque estamos en una situación realmente trágica o dramática y nos estamos entreteniendo en esto que realmente me parece un tema en el fondo menor pero que sí indica en primer lugar el desprecio absoluto que tiene el ayuntamiento el equipo de gobierno del ayuntamiento por el cumplimiento de la legalidad el absoluto distanciamiento que tiene de la ciudadanía de manera que le han llegado por diversísimos canales que la ciudadanía optaba mayoritariamente por el nombre de Carranza y ha ido cambiando las reglas del juego a medida que se veía que este procedimiento se le venía en contra o sea que y en tercer lugar lo que también demuestra es que existe una división en el equipo de gobierno entiendo que habría algunos que propunaran el cumplimiento de la legalidad y otros que en nombre de la normativa de memoria histórica han iniciado un camino hacia el desastre que ha terminado poniendo en solfa todo el trabajo del equipo de gobierno un desastre en suma Lucrecia entiendo que compartes la visión de la portavoz popular Carmen Sánchez de que este cambio de nombre en este momento no tocaba podía tocar antes y de todas maneras y que hubiera tomado la decisión el equipo de gobierno igual que tomó la decisión en el año 2017 es que tenemos que recordar que la competencia para el cambio de denominación de los centros municipales es del consejo de gobierno esto ha sido un acto de esconderse detrás de un proceso participativo y por lo tanto nosotros lo que entendemos es que se podía haber hecho bien desde el principio y no irlo tapando con una maniobra que entendemos que es absolutamente fraudulenta pues Lucrecia Valverde muchísimas gracias por entrar en directo en ángulo abierto siempre es un placer escucharte y hablar contigo aunque sean unos minutos gracias igualmente adiós hasta pronto adiós despedimos a la portavoz de ciudadanos en el ayuntamiento y tenemos al teléfono al concejal del grupo no adscrito Domingo Villero muy buenos días Domingo muy buenos días Ana que tal como está muy bien encantada de hablar contigo Domingo estamos tratando el asunto con la oposición del requerimiento del consejo de transparencia y protección de datos de Andalucía al ayuntamiento de Cádiz bueno me gustaría conocer tu valoración acerca pues bueno de cómo se está desarrollando todo este proceso y que pues tres semanas después de que concluyera todo esto todavía pues no haya noticias sobre el resultado bueno pues realmente el tema es más que sonrojante ¿no? y está poniendo en evidencia pues algo que ya sabíamos ¿no? y que muchos estábamos anunciando vamos a ver al final si resulta que quien puede cambiar el nombre de una dependencia municipal es el propio consejo de gobierno pues aquí lo que se está tratando de hacer es revestir de una legalidad o de una supuesta participación a algo que ellos directamente podían haber hecho pues por las buenas ¿no? si para cumplir el tema de la memoria histórica pues lógicamente habría que cambiar el nombre de Ramón de Carranza por las posibles connotaciones que tiene y tal bueno vale parece bien que haya que cumplir con la memoria histórica pero sí que es verdad que en este caso pues no se ha querido escuchar a la ciudadanía porque la ciudadanía lo que dice en su gran mayoría incluso bueno se han movilizado se han creado plataformas de participación se han recogido firmas se van a elevar a antenotarios es decir el pueblo gaditano al final se ha revelado contra esta propia iniciativa ¿no? y realmente ese ese nombre que se está proponiendo ahí que incluso se ha propuesto por esta por esta plataforma y se ha elevado la pregunta a la secretaría del ayuntamiento pues para ver si el nombre de Estadio Carranza sí que cumpliría con esa memoria histórica ¿no? que bueno a nuestro entender para muchas personas y muchos gaditanos pues perfectamente podría estar porque ya sabemos que en este caso Carranza ya no se identifica con una persona Carranza ya pasa a ser más una marca del cadismo y del gaditanismo en este caso habría que desvincularlo de la persona en concreto pero esa imagen de marca que ha quedado y que ya es patente pues bueno en todos los escenarios del cadismo es la que quiere la ciudadanía que quede entonces en este caso la participación ciudadana bueno pues se les ha venido en contra esa falsa participación porque ha sido muy sesgada que cuando no sale lo que yo quiero repito el proceso y lo llego a repetir hasta en tres ocasiones distintas pues la verdad es que ha dejado en franca evidencia a este equipo de gobierno y yo entiendo que al final pues tendrán que recular y tendrán que hacer el mandato que los ciudadanos en este caso quieran en su mayoría y no solamente pues una parte lógicamente para cumplir con toda la legislación vigente Domingo tú compartes la visión de otros partidos como son Partido Popular Ciudadanos acerca de que este cambio de nombre ahora no tocaba que hay asuntos más importantes ahora mismo en la ciudad que tratar que el cambio del nombre del Estadio Carranza hombre evidentemente evidentemente hay muchos aspectos mucho más importantes que liarse a cambiar lo que es el nomenclator de la ciudad y además ya digo en casos muy concretos ¿no? sí que es verdad que hay que cumplir también con la legislación de la memoria histórica pero desde luego ello no quita para que se trabaje con mucha intensidad en los aspectos que sí que realmente afectan al día a día de nuestra ciudad ¿no? esa es la visión que comparto que hay que cumplir toda la legislación pero desde luego creo que hay que trabajar con mucha más eficiencia y eficacia eso sí que es verdad pues Domingo Villero muchísimas gracias por estar con nosotros por entrar en directo en Ángulo Abierto y por tu amabilidad siempre pues muchísimas gracias a ti Ana como siempre por tu amabilidad también y por contar con mi opinión muchas gracias gracias buen jueves hasta luego bueno señoras señores pues esta es la valoración de los grupos de la oposición en torno a esta situación de este tema el cambio del nombre del estadio que pues del que se desconoce tres semanas después todavía el resultado aquí tienen todas las opiniones y ustedes que están en casa son los que tienen que hacer su propia valoración sobre el asunto nosotros hemos llegado al final de Ángulo Abierto regresamos mañana a las nueve y media como siempre puntuales a nuestra cita Natanael Bello y yo en directo ahora no se marchen delante del televisor porque la programación continúa llega el mirador con Marta Atocón después Manoli Lemos y a las dos y media de la tarde toda la información de la jornada en Noticias Cádiz primera edición pasen un bonito jueves y gracias por estar ahí adiós y y y y y y y y y